Una noche en un camistote, de una gente a los metabones Y cuando me decidí a bailar, de emociones de los medianes Y yo confundido, que yo me diré, yo al darme cuenta Que fue la mujer, y no me sacan yo, lo que me sonar Que fue la mujer, y no me sacan yo, lo que me sonar Que fue la mujer, y no me sacan yo, lo que me sonar